Escucha atentamente lo que dice esta señora argentina. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora volvé a oírlo varias veces. En una piensa bicicleta y en otra piensa alquiler. Cada vez que lo repita, acapará oyendo aquello que tú quieres oír. Si tú quieres oír bicicleta, oír a bicicleta. Si quieres oír alquiler, oirás alquiler.